Bueno, el motivo de la conferencia de hoy es tratar varios temas que son del interés de la comunidad. Primero decirles que la preocupación de este municipio, que me parece que es muy importante, hay dos temas en salto que preocupan. Uno son los vecinos de la calle África. Los vecinos de la calle África viven permanentemente bajo el agua. Estuvimos anteayer en una reunión. Es una obra que sale, lo vimos acá, es una obra que sale alrededor de 300 millones de pesos o algo parecido, no me acuerdo el monto en este momento. Estuvieron todos, se vendieron terrenos en la calle África que no dieron la actitud hidráulica. Hay políticos que se equivocan y los políticos que en ese momento estaban en la picota, que eran propietarios de esos terrenos, vendieron unos terrenos que no daban la actitud hidráulica. Y después en la calle África, en la punta de la calle África, se hicieron emprendimientos de importancia como Oaxaca, Molino Fénix, todos vierten sus aguas a esta calle y los vecinos viven permanentemente inundados. En este momento, por lo menos decirles que están inundados. No teníamos una solución, porque esa obra que se tiene que hacer es una obra que tiene que autorizarla o está autorizada, pero no creo que venga la plata a la brevedad posible. La tiene que autorizar el Gobierno Nacional, la tiene que autorizar, tiene que mandarla a fondo. Pero nosotros encontramos y están trabajando el arquitecto Coli, Coli Hijo, y está trabajando Coli Hijo y su equipo, y fundamentalmente está trabajando Eduardo Gómez, padre. Y estamos viendo si podemos instalar una estación de bombeo, una estación de bombeo para sacar el agua. En este momento están con un vecino que tiene que dejar el paso. Uno de ellos ya autorizó, otro lo tiene que autorizar. Y vamos a encontrar una situación, creemos encontrar una situación intermedia para que aquí haya una solución. Decirle a esos vecinos que ya estuvieron acá antes de ayer, que como en nuestra costumbre pusimos la cara, que es nuestra preocupación. Después otro tema que me parece importante, que es moneda corriente del coro de reclamos que hacen los vecinos con justificada razón. Estamos en condiciones de decirlo que ha llegado el dinero para poder afaltar varios retiros. Ahora sí llegó el dinero. La partida de dinero era 60 millones de pesos, y de esos 60 millones de pesos ha llegado el 30%, es decir, 18 millones de pesos. Se está comprando la piedra, se está comprando todo lo que sea necesario para que cuando el tiempo mejore. Estuvimos hablando con el adjudicatario de la obra, que es la firma Rianos, o sea, anónima, estamos viendo que a lo mejor el viernes que viene estamos en condiciones de empezar a afaltar, y empezar a hacer esa obra que es de importancia para los vecinos, una obra que está parada, si no me equivoco, del mes de octubre del año pasado. Cambió el presupuesto de un año a otro, ya no sabemos qué decirle a los vecinos, los vecinos están de muy mal talante, y es comprensible que estén así, pero ahora estamos en condiciones de decirle que llegó la plata, y que estamos en condiciones de afaltar apenas el tiempo mejore. Después, otro tema que he conseguido de importancia, y que creemos que es prioritario, fue las gestiones que se hicieron el día de ayer, que fueron, firmé dos convenios, los montos no están claros, porque son convenios que se actualizan, pero sí que es algo que ha pedido la comunidad, que es el reemplazo de los caños, los caños madres de Avesto, y algunos de Fundición, si no me equivoco, te ves que está al lado mío, y me está mirando, y que debe ser así, en el sector céntrico. Esto abarca, de 9 de julio, a Dardo La Falce, la sustitución de caños, y de Calle Piedras, Avenida España, es decir, todo el sector céntrico. Son 52 cuadras, 52 cuadras que nosotros, de una u otra manera, vamos a estar en condiciones de reemplazar esos caños, y vamos a tratar de evitar la cantidad de agua que se pierde, y esos caños de Avesto y de Fundición, como ya dije, son caños que realmente preocupan, y bueno, desde la época que se hicieron, se hizo toda la red de agua, es la primera vez que tenemos una respuesta, y considero que es importante. Es una obra cara, es una obra que la vamos a empezar a la brevedad posible, apenas se ha firmado convenio, apenas estén, estén los montos de plata necesarios, del 30% de plata, y la vamos a comenzar. Y lo otro que sin ninguna duda es importante, estamos en condiciones de decirle, puedo dar las calles, es en 23 secciones, 50 cuadras de cloacas vamos a hacer, y voy a decir, no, 50 cuadras no, son 23 cuadras de cloacas, si no me equivoco. ¿Cuántos son? Son 23 sectores de cloacas. Acá está, 23 sectores de cloacas, 39 cuadras. Puedo decir alguna de las cuadras si a ustedes les interesa, ¿eh? ¿Les interesa? Sí. Bueno, comienzo, República de Croacia, entre Vicente Pelliz y Presbítero Cabral, 80 metros son ahí, Vicente Pelliz entre Croacia y Avenida España, 191 metros, Arredondo entre Belmartino y La Prida, 84 metros, Moreno entre Liniere y Belmartino, América entre Hilario Lagos y Alfonsín Estorni, Alfonsín Estorni entre América y Brasil, Haití entre Hilario Lagos y Alfonsín Estorni, Honduras entre Avenida Antártida y Presidente Dr. Raúl Alfonsín, Avenida Hipólito y Rigoyen entre Darlo Arafalce y Regidor González, Avenida Italia entre Troncoso y Lira y Tucumán, están los metros, no digo los metros, 131 metros, Tucumán entre Avenida Italia y Dr. Bonfilio, 207 metros, Ministro Francisco de Cico entre Dr. Paro Cien y Serapia Sierra, 48 metros, Dr. Paro y Cien, entre Ministro Francisco de Cico y Roberto Boracel, 140 metros, Serapia Sierra entre Ministro Francisco de Cico y Héctor Boracel, 204 metros, Roberto Boracel no debe ser, así debe ser Héctor Boracel, se me ocurre. Es Héctor Boracel y Rodolfo de los Cáceres, no es Héctor y Héctor Boracel. Ajá, es pediatra, entonces, Roberto Boracel entre Serapia Sierra y Calle 1, 139 metros, Héctor Boracel entre Serapia Sierra y Almirante Brown, Calle 1 entre Roberto Boracel y Héctor Boracel, 45 metros, Calle Cerrito entre Avenida Valentín Vergara y Belmartino, 212 metros, Avenida Valentín Vergara entre Cerrito y Arredondo, 126 metros, Reconquista entre Avenida Valentín Vergara y Belmartino, 364 metros, Liniere entre Cerrito y Saavedra, 525 metros, Arredondo entre Liniere y Belmartino, 213 metros, Saavedra entre Liniere y Belmartino, 150 metros. De todas maneras, esto que ya está aprobado, está firmado, queda a disposición de los señores periodistas, si lo quieren sacar en sus respectivos diarios, o los señores periodistas del medio oral lo quieren sacar, oral televisivo y la oral si lo quieren sacar, acá está a disposición de ustedes. Y después, por último, decirle dos o tres cosas que me parece que son importantes. Estamos trabajando, ya tenemos, en tres pozos de agua, el que más nos urge, supongo yo que debe ser el de kilómetro, ¿eh? ¿Ya tenemos fecha de licitación? Sí, eso ya, Mario, la de la postura de fecha. Bueno. Sí, ya el de kilómetro va a ser el primero que se va a licitar. Después estamos en condiciones de decirle que vamos a trabajar sobre el pozo de agua de Verdier, que Verdier tiene poca agua también. Vamos a trabajar sobre... Está pedido eso, está pedido en Lenosa. Todo esto son reuniones que tuvimos en el día de ayer con el subdirector de Lenosa, Ente Nacional de Obras Hídricas y Agua, el señor Néstor Álvarez, a cual me une mucha amistad, compañero intendente de Guaminí, que está a cargo de la subdirección de Lenosa. Y bueno, algunas obras más que realmente me parece que son de importancia. Decirle que estuvimos en infraestructura después con gente del ministro Catopodis, a pesar de esto que pertenece a Catopodis también, con el tema de la ciclovía. Pero ahí no proponer nadie la ciclovía que comenzaría en rotonda de la calle Buenos Aires y terminaría en las instalaciones de Cusa para que los chicos no corran peligro. Pero decirle que eso todavía no tuvimos eco y no tuvimos ninguna, no es que no hayamos tenido un sí rotundo, pero falta elaborar el proyecto, faltan muchas cosas, pero la estamos empujando a ver si antes de que se termine mi gestión se puede sacar por lo menos el convenio. Y después dos cosas, si no tienen nada que preguntar, digo dos cositas más y después le dejo preguntar. Que si a este intendente le preocupa, y al pueblo de Salto le debe preocupar también, la preocupación es lo que están sufriendo y que nosotros en Salto hemos mandado a nuestros socorristas a corrientes, no voy a hacer ninguna consideración política de esto, pero sí decirles que la preocupación que tenemos con nuestros hermanos correntinos y con lo que se está quemando, con las hectáreas de campo que se están quemando en corrientes, y lo que más me preocupa es que me da mucha pena y me angustia, cambio de canal a veces cuando veo esos yacarés y esos animales, ayer fue un oso hormiguero el que vi, el que estaba panza arriba y le estaban tratando de reanimar y tirar agua y algunos carpinchos, me da mucha pena eso y ruego a Dios que este problema se trate de solucionar en concordia y en paz y que trabajemos todos juntos porque la que está sufriendo mucho acá es la hermana provincia de Corrientes. Y después hago una consideración también que es digno de hacerla, y como responsable del pueblo y no voy a hacer alguna consideración, pero no es política, no es política, sino que es de corazón fundamentalmente lo que está pasando con Rusia y Ucrania, que también nos va a afectar de alguna manera, que se arregle por la concordia, la paz y que democráticamente los pueblos se puedan expresar y no por las armas como se está expresando ahora. Repudiamos toda invasión que haya tenido la hermana República de Ucrania y que las cosas se solucionen y los intereses que están jugando las potencias de un lado y la otro, que no quiero opinar sobre eso, vuelvo a repetir, pero sí que se arregle por la paz, por la pacificación, que sea pacífico y que no sea de la manera que empezó a suceder en este momento. Así que bueno, esta es la conferencia de prensa, después de ustedes, si tienen algún tema más o si quieren preguntar de estos temas, estoy a disposición de ustedes. Intendente, una pregunta, usted habló de cuadras de cloacas, ¿qué pasa con la purificadora? ¿Tiene capacidad para abarcar esas cuadras que se van a realizar? La purificadora en este momento no tiene la capacidad, es una purificadora para la depuradora. ¿La depuradora? Está bien, está bien. La depuradora no tiene y así tratamos ese tema también. Está bien, está la consultora que presentó el proyecto para una depuradora de 100.000 habitantes. Lo que pasa es que el crédito no está en condiciones. El tajante es eso, pero le puedo decir que charlamos el tema porque es nuestra preocupación también. La depuradora no está en condiciones, es una obra de, no sé si de 300, 400, 400 millones de pesos creo que. Pero hay un problema con esto. Hay especificaciones técnicas que no ha hecho la empresa consultora y que la parte técnica de los organismos del Estado le están cuestionando que hasta que no esté todo en las condiciones, que las especificaciones técnicas estén en buen término y que esté de acuerdo, no me van a autorizar la obra. Pero ¿por qué no me van a autorizar la obra? Porque el BID no va a dar el crédito necesario para que esto se pueda ampliar. Nosotros estamos bregando por eso. Los papeles están terminados en un 90%, pero hay cosas que la consultora no ha hecho y lo que nos dice la Nación que si no están los papeles en perfectas condiciones la obra no se puede aprobar eso. Ha sucedido en gobiernos anteriores que la consultora se ha llevado la plata y las obras no han aparecido porque el BID no las ha autorizado. Entonces están actuando, me parece, de una manera seria y responsable. ¿Alguna pregunta más? A ver. La denuncia de Carolina Fiorito a lo que en principio no ha hablado y el regreso de España Margarita a la órbita municipal se debe a problemas personales no, no, sí, sí, no. Lo de Carolina Fiorito lamentamos que se haya ido. Lástima que si usted me hubiera dicho yo le hubiera pasado la renuncia que presentó. Carolina Fiorito tiene problemas personales bastante de bastante complicación es por eso que se ha ido. Y lo de Fátima Garita es una es un no puedo decir un contrato una nosotros que creemos que va a ser una solución porque tiene experiencia en el tema se va a hacer cargo el día 21 en una en una en una dirección bastante ajetreada ahí se ha que hemos cambiado varias cosas y hoy hemos reestructurado otras cosas también en bromatología para que usted se entere. Hoy reestructuramos bromatología y lo de Fátima Garita creemos que vuelvo a repetir que va a ser una solución y a partir del 21 se va a hacer cargo viendo fundamentalmente el medio ambiente qué es lo que pasa qué árboles se pueden sacar qué árboles no se pueden sacar evidentemente sabemos que está muy muy ajetreado nuestro nuestro medio ambiente y que nuestro se sacan árboles en demasía pero hay árboles que a lo mejor se tienen que sacar y que no se sacan pero bueno nosotros le vamos a le vamos a dar el apoyo incondicional a Fátima Garita para que haga un buen trabajo tenemos buen concepto de ella y a la brevedad posible se va a hacer cargo mucho más no puedo decir estuvimos charlando ya estuvo recorriendo las instalaciones de parques y jardines y con respecto a Carolina Fiorito bueno ya te dije y no sé si tenés que preguntar algo más no hablo de reestructuración sí ahí se sí sí la terminé en el día de hoy siguen el cargo por ahora siguen el cargo no sé si sigue como director o no pero por lo menos siguen el cargo la idea es tomar otro veterinario porque eso se ha ampliado un montón hay gente que se que nosotros hemos que nosotros hemos sacado de bromatología que vuelve a bromatología que vuelve a bromatología el caso de de la señora Ledesma que estaba en bromatología en la en la función del doctor cuando estaba en función el doctor Bobato vuelve ahí y hay algunos que se van de esa área es decir la hemos tratado a la medida de las posibilidades de de hacer más práctica de lo que estaba con gente que tenga más sapiencia de la que tiene en este momento consideramos que el doctor Rabocio o Rebocio no sé cómo es Rabocio o Rebocio Rebocio no puede hacer todo es decir el referimiento a todo no puede estar castrando atendiendo bueno ahora hemos puesto una persona atendiendo a la protectora de animales y haciendo tareas de inspección que en este momento yo no sé si se estaban haciendo bien regular o mal pero vamos a poner a esta señora que conoce el tema y vamos a tratar de darle mayor agilidad y dinamismo a esta a esta sesión pues con respecto a ese tema intendente en qué quedó el proyecto de caniles o la promesa de caniles se hicieron los caniles se estaban haciendo pero ahí creo que hubo algún error constructivo porque se pusieron yo no quiero pecar de hablar de más con respecto a esto pero los caniles se hicieron hasta abajo pero se hicieron de alambre y se hicieron de alambre y evidentemente los perros no respetan el alambre abajo hay que volver a hacer algunas cosas en los caniles lo explicará mejor la protectora de animales pero bueno si hay alguna reestructuración que hay que hacer ahí la vamos a hacer también nunca hemos tenido tanto trabajo y nunca hemos tenido tanta cantidad de obra agradecerle a Camilo que trabaja mañana tarde y noche agradecerle a Aldo Zaya que lleva adelante una función por eso lo hice sentar a mi lado porque lleva una función importante y agradecerle en este caso agradecerle a Sebastián Tevez que la va llevando también como a todos aquellos funcionarios como a todos aquellos funcionarios como a todos aquellos funcionarios que tienen camiseta los que tienen camiseta y los que quieren trabajar bienvenido sea y los que no trabajan van a tener que dar un paso al costado porque nosotros en esto somos perseguidores y sabemos cómo gestionar y trabajar les aclaro esto porque me parece que es importante gracias gracias